Hemos cumplido con la entrega de las 3.083 ánforas para el sufragio de los 885.000 ciudadanos peruanos residentes del exterior. Se está llevando el material para 234 locales de votación dentro de un cronograma coordinado con el Ministerio de Relaciones Exteriores. El material parte del extranjero a partir del día de mañana. Esto se va a entregar antes del día 5 de junio para permitir que el día 5 de junio se puedan instalar todas las mesas de sufragio, puedan votar los electores y se puede efectuar el escrutinio. Gracias por ver el video.